y que lo hagas hoy que no chiquillo que no dejes las cosas que es un fallo que tenéis que si tú lo dejas hoy, la semana que viene ya mañana no te acuerdas ni que tienen que hacer social y no lo haces hasta domingo por la noche que te acuerdes y dices hostia bueno ya es lunes por la mañana la longitud de una barra metálica con la que yo le pego a los alumnos como ustedes después de calentar la E L igual a 0 por 1 más KT donde L es 0 es la longitud a 0 grados T es la temperatura final y K es el coeficiente de dilatación lineal si una barra de plomo mide 1 metro a esos 100 grados ¿cuál es la longitud a 200 grados? en el plomo K es igual a 3 por 10 o menos 5 aquí hay algo que no computa vamos a ver te dicen que mide 1 metro a esos 100 grados ¿te quiere callar la boca ya? tú no me ha visto bien yo no hablo esto te lo dan ¿qué sacas de aquí? la longitud inicial pues te dicen que mide 1 metro a 800 grados a 800 grados sería 1 metro por 1 metro en el terreno donde no vale espacio bien no que basta que la longitud inicial es 1 que no que no si por ese que es P-A-L-O que sería 1 porque no te lo dan porque no te lo dan no y base y para el espacio no, el espacio va y tú como no te calles la pata que te voy a dar cuando llegue el inspector se va a reír la longitud inicial es 0,97,65 y ahora me piden la longitud tú a 200 grados el audio no te ría tanto que en un día de esto que ya vamos suelta el porro ya suelta el porro ya suelta el porro ya Manuel pásalo ya nos vamos mamá